Sí, obviamente cuando más jugás y más tiempo pasás dentro de la cancha te... El mundo del fútbol se pone en alerta tras las últimas declaraciones de Leo Messi. Y se fue injusto porque ya atrapasaba lo futbolístico también, las críticas. Por tanto, Messi de nuevo pone encima de la mesa su futuro antes del Mundial. Conocemos las características de cada uno y sabemos que es lo mejor en cada momento. El jugador del PSG que a sus 35 años podría disputar su último Mundial y habló en exclusiva con un ex futbolista y compañero de la pulga en la albiceleste como es Ezequiel Lavesi. En una charla de algo más de media hora para Conmebol, ambos jugadores trataron temas deportivos pero también hablaron del futuro de un Messi que ya empieza a hacer planes. El astro argentino tiene a sus favoritos para el Mundial. Siempre son los mismos. Hay algunas sorpresas pero en general los grandes son los candidatos. Brasil, Francia, Inglaterra. Hoy están un poco por encima de los demás pero en un Mundial cualquier cosa puede pasar. La Messi, hincha del Rosario Central, preguntó a Messi en tono jocoso si iba a ser presidente de Newells sacándole una sonrisa al 7 veces campeón de Balón de Oro. Tras esto, ambos se enrolaron en una charla en la que Messi hablaba sobre sus posibilidades de recalar en un club de fútbol argentino en su última etapa antes del retiro. No sé, pasa tantas cosas. Fue un sueño que tuve siempre de chiquito de poder jugar en el fútbol argentino que iba a la cancha y quería estar ahí. Pero hoy depende de muchísimas cosas. Tengo mi familia, tres hijos, acabo de tener un cambio muy grande en mi vida que me costó muchísimo a mí y a toda mi familia. Hoy lo superé y nos sentimos espectaculares. Una de esas espinas más grandes que aún tiene Messi clavada es aquella final del Maracaná en el año 2014 donde Argentina sucumbió ante Alemania en la prórroga. Este duro mazazo dejó huella a todos los jugadores que estuvieron allí y a pesar de eso, Messi tiene buenos recuerdos de aquel verano. Pasamos muchos momentos juntos, muchos viajes, horas de concentraciones y hablamos de todo de la vida. El proceso del Mundial 2014 fue lindo. Pasamos momentos duros pero después se armó un grupo espectacular y disfrutábamos lo que hacíamos. También acompañaban los resultados. Messi también habló del lado malo de aquella experiencia. Fue muy injusto todo con la generación que perdió las finales. Más allá de no haber podido ganar, hizo todo el recorrido, todo el camino. La gente disfrutó mucho el Mundial 2014, del primer al último día y fue injusto porque traspasó lo futbolístico. Los comentarios ya eran dañinos y hasta les hicieron daño a nuestras familias. Es de sentido común entender que Messi no será eterno y que, además, se acerca a una edad donde la mayoría de jugadores empiezan a ver pronto su retiro. Messi, en eso no es distinto, ya empieza a pensar en planificar su vida una vez que cuelgue las botas. Así habla la pulga sobre el fútbol y el tiempo que le queda de jugarlo. Amo jugarlo y disfruto de eso. Lo único que hice toda la vida es jugar fútbol y seguro esté relacionado aunque no sé en qué. No creo que juegue mucho más. Y es que aquí podéis ver, precisamente, las declaraciones de Leo Messi. Amo el fútbol, pero no creo que juegue mucho más. Vamos a hablar ahora de Cristiano Ronaldo y es que será relacionado precisamente con el equipo de Messi, con el PSG, pero este último ha tomado una decisión respecto al posible fichaje o no del portugués. La situación de Cristiano Ronaldo está más que clara. El delantero portugués dejará al Manchester United en el próximo mercado de fichajes invernal después de sus fuertes declaraciones en contra de la directiva del club y de Eric Ten Hag, quien no quiere verlo más en el equipo. Las palabras del atacante han generado un sinfín de rumores del interés de varios clubes en hacerse con sus servicios en el próximo mercado de fichajes de verano. Uno de ellos, el PSG, información que se ha desmentido en las últimas horas. Según informó The Athletic, el PSG le ha cerrado nuevamente las puertas a Cristiano Ronaldo de cara al próximo mercado de fichajes invernal. El conjunto parisino no está para nada interesado en incorporar a la estrella portuguesa, teniendo en cuenta que no encaja en su política de fichajes recientes ya que sienten que no le aportará nada a un equipo que cuenta con Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Por tanto, el PSG que descarta el posible fichaje de Cristiano Ronaldo.